Este viernes 25 de febrero, celebraremos 29 años de la visita del Espíritu Santo. Recordaremos cómo su presencia trajo este avivamiento, del cual somos parte. Y daremos gloria a Dios porque en estos 29 años, caminando con Él, hemos sido testigos de milagros, sanidades, restauración y de una multitud incontable que sigue a Jesús. Pentecostés en Avivamiento Te esperamos con toda tu familia.